La Comisión de Legislación de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León aprobó la modificación a la Constitución Política del Estado, en la cual se establecen las jornadas de trabajo diarias. La ley federal de trabajo ya especifica esta situación, sin embargo, también deja algunas lagunas respecto a la interpretación. El tener en nuestro Estado una Constitución que hable muy claro de los derechos que se tienen los trabajadores es precisamente a lo que tendremos que ampararnos para poder hacer uso de este derecho. No se requiere en Nuevo León de una reforma, creo que la reforma a la Constitución salvaguarda los derechos de los trabajadores de Nuevo León.